Es incomparable, que se muestra ante el mundo con pasión, con su mayor riqueza la pobreza de su gente. Con una misa de acción de gracias, yo inicio las actividades de lanzamiento del Festima 2016 en la ciudad de Danly. Y como ya es tradicional, cada año se celebra en el mes de agosto. En esta ocasión es la 40 edición, el cual fue su lanzamiento a lo grande el día sábado, con la presencia de autoridades civiles y militares. A nombre de mis compañeros de Corporación Municipal, a nombre del Comité Ejecutivo también de Festima 2016. Un fuerte grupo de ciudadanos bien intencionados, que día con día han venido trabajando para prepararles al pueblo de Danly y al mundo un catálogo grande de actividades Danly Somos Cultura. Quiero, a nombre de esta corporación y a nombre de este Comité Ejecutivo, agradecer a todas las autoridades civiles, militares, especiásticas y de todo tipo que están aquí con nosotros. Actividades culturales, cuadros de danza folclórico, danza moderna, presentación de las candidatas al reinado juvenil y la edad de oro, fueron parte de las actividades de lanzamiento del Festima 2016. Ciencias culturales, cuadros de danza folclórico, danza folclórico, danza, presentación de las actividades civiles y militares, estadounidenses, etc. Ciencias culturales, estadounidenses, 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 estadounidenses. de las colitas, yo te recordaré, tu jamás te harás. ¡Vamos, pirotécnico! ¡Tenemos que estar con el pueblo y disfrutando de esta fiesta! No, te falta todavía, no hemos terminado bien, tenemos un juego pirotécnico, viene un show de Chepe Show y por último un gran canal con los mucones. Bueno, hoy ya pues hemos lanzado ante el mundo la 40 edición del otro Festival Internacional del Maíz. Creo que estamos alegres los danidenses porque le estamos haciendo honor a ese grano básico que nos da la vida. Danis se viste de gala en todo el mes de agosto con la celebración del Festival Internacional del Maíz. Los invitamos a disfrutar de todas las actividades que tendremos en este festival. Para HCH Televisión Digital, Johnny Rodríguez.